La luz clara y sincera Fuerte y leal, repleta de ilusión, de fantasía, de inocencia Contemplarlo supone penetrar en el mundo de sus pupilas Dos agujeros negros que absorben todo lo que mira Que dejan vagamente un recuerdo de lo que había No es la primera vez que embarco hacia ese destino Ya en otras ocasiones estuve en ese mar cristalino Conocí a través de sus ojos la pasión con la que observan las nubes cargadas de agua Los blancos dragones tras las nubes escondidos O ver los portales que se abren más allá de las rojizas montañas del atardecer A lo lejos cuando el sol acaricia el umbral de su reino con un manto de luz Tribus desconocidas y desconocidas bestias Pude sentir como amaba Percibí la belleza que capta del exterior De otros rostros De la música De la vida De su alma Es capaz de tocar el rocío de las flores con su mirada Y arrastrar con un solo parpadeo Un manantial de colores con el que pinta el cielo de su imaginación Desde el interior de sus ojos Me deslicé muchas veces por un tobogán Fue como viajar al centro de la tierra Allí yacía un corazón desgastado A veces febril Que sin embargo Latía con fuerza Un diminuto ser Abría una válvula Y vertía en él una sustancia que se dispersaba por unos tubos Y después la besaba Me sorprendí una vez al escuchar un ligero golpeteo en la ventana Y presencié su despertar Se vistió de blanco Y al salir Todos los colores se agruparon en su ser revoloteando sutilmente como mariposas Tan convencida estaba de lanzarse por un acantilado y volar Que cuando en sus sueños lo hacía Cada partícula de su cuerpo se elevaba con el aire Se transformaba en un ser vaporoso Y hacía el amor con el viento El momento del orgasmo levantaba huracanes Y cuando quedaban exhaustos descansaban bajo la foresta Las raíces se acurrucaban entre ellos Para proporcionarles cobijo Pero cuando la nostalgia y el miedo la visitan Caen en otras dimensiones de las cuales es difícil salir Habitadas por sombras y seres que han quedado allí Perdidos por el tiempo Entonces puede permanecer allí horas O días Encerrada en un abismo oscuro donde no encuentra salida Al principio inquieta Confusa Rodeada de extraños que la atormentan Sin embargo ella se atreve A ofrecerles un caramelo En ocasiones la hallo llorando Hasta agotar la última lágrima Y muda Entra en un frío sopor Envolviéndola en silencio La soledad Una calma inesperada Olvidando cómo llegó Dejando atrás la búsqueda de un camino hacia la luz Quedando enamorada de ese estado De su cielo gris y nublado De las ramas secas de los árboles y los seres que habitan allí Arrastrándose pesados Algunos jorobados perdidos Llenos de tristeza y temor Cada cual a su manera La guían cada vez más y más profundo A las entrañas de ese lugar Mientras su corazón Poco a poco se desquebraja Pero yo la llamo La zarandeo Le susurro al oído para que no les escuche La beso La cuido y la protejo Y al escuchar mi voz Como un eco lejano Consigo que despierte de nuevo en ella La esperanza La ilusión Abre los ojos Y la luz deshace su oscura visión Penetrando los colores Entre las brechas ocasionadas Y si es necesario Algunas veces Corriendo el riesgo de contaminarme Despliego las alas Y bajo en su ayuda Mientras los gigantes Diminutos o jorobados Gritan despavoridos De un lado a otro Unos intentando cogerla Del vestido para no perderla Otros ofreciéndole regalos Pero ella no les escucha Y como siempre Vuelve conmigo De nuevo la acuesto En su lecho La cubro con mis alas Y allí me quedo Admirando su belleza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!